Hola, ¿cómo están amigos? Que siempre nos acompañan aquí en el blog centroamericano, como siempre, con mi compañero de fórmula, don Carlos Antonio Paredes de la ciudad de Guatemala, pues siempre hay temas que conversar, siempre hay detalles que hay que explayarnos en este espacio y es, de hecho, la función del blog centroamericano, hablar de lo que está en tendencia, lo que está picante, lo que está calientito dentro de lo que es el horizonte del fútbol centroamericano. Antes agradezco a toda la gente que sigue suscribiendo a nuestro canal de YouTube, le pido que nos siga apoyando para seguir creciendo y, por supuesto, seguir haciendo de esto una gran familia. Mi estimado Carlitos, ¿cómo estás? Aquí en Estados Unidos, todos preparándonos para lo que es el Día de Acción de Gracias. Cuéntame cómo está el clima por allá por Guatemala. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto. Sí, cada vez más las costumbres esas estadounidenses del Halloween, del Día de Acción de Gracias, han venido a Guatemala y, aunque no se celebra como allá, que evidentemente acá se espera más la Nochebuena el 24 de diciembre o el 31, ya hay muchas personas, muchos negocios que implantan esta tradición también y entonces lo celebran, también hacen sus promociones, sus cenas especiales de pavo y demás. Y yo, particularmente, Cristian, sigo con atención el desfile del otro día, el desfile de Macy. Me gusta estar ahí empapado de las cosas de esta celebración del Día de Acción de Gracias. Y bueno, y hablando de deporte, pues aquí estamos listos para conversar de lo que surge, ¿no? ¿Por qué tantas cosas que hay alrededor siempre de nuestro fútbol? Bueno, lo que pasa es que venimos de una fecha doble de la Liga de Naciones de CONCACAF que dejó demasiada calentura en el ambiente por lo acontecido en la Ciudad de México, en la Honduras contra México, a valgar redundancia, y ese arbitraje tan discutido de Iván Bartón. Pero bueno, eso es tema para otro video. Hoy he estado revisando y veo en redes sociales, hablando específicamente de Guatemala, mucha gente, por eso quería que me acompañaras también en este video, porque mucha gente menciona al mediocampista, me parece que es José Cuarena de Comunicaciones, colombiano, tiene cinco años, un poquito más residiendo en el país. Es decir, entiendo que el reglamento que te exige tanto FIFA como el país podría ser un tipo que podría ser muy bien elegible para Tena y su proyecto. ¿Vos que lo ves cada fin de semana, crees que José Cuarena, por ejemplo, porque vamos a mencionar algunos, pero José Cuarena que está ahorita en la boca de todos, ¿crees que sí podría ser un buen refuerzo para la selección? Mira, José Cuarena es un buen jugador que vino a Guastatoya, por cierto que también fue actor de Netflix, ahí está en una serie de Colombia, de la selección Colombia. Pues él es un personaje ahí, entre esas series ejemplifican al trabajo de Valderrama, de Asprilla y todos ellos, y en uno de estos personajes es José Cuarena como dato curioso. Bueno, vino a Guatemala, a Guastatoya, y pues su buen desenvolvimiento lo llevó a Comunicaciones. Es un jugador muy completo del mediocampo, bueno, diríamos incluso de la parte del mediocampo hacia adelante o hacia atrás. Inicialmente como volante de contención, ha sabido jugar perfectamente bien como defensa central, también es como un volante mixto. Es un jugador muy completo, no tiene mucho gol, pero su aporte siempre ha sido valioso. Ahora bien, Cristian, nacionalizarlo, bueno, esa es siempre constante idea de la afición cuando hay necesidad de encontrar jugadores buenos que lleguen a aportar. En su momento se ha hablado de tantos. Te acuerdas de Carlos Camiani, nunca pudo ser, pasó su mejor momento y pues nunca va a ser. Se habla incluso de Rotondi, jugador de Municipal, pero de Malacateco antes, pero su nivel ha decaído y después se ha metido ahí con líos con la afición de Municipal por fallar mucho, y en fin, ya no se bajó esa idea. Corena pues también surge como un jugador pues completo, pero yo creo que sí aportaría, digamos, desde el punto de vista futbolístico, pero a la pregunta, ¿será nuestra solución o será un desbalance completo? Tampoco. Entonces, creo que la necesidad, Cristian, de encontrar jugadores completos que aporten, como estaba ocurriendo recientemente con las incorporaciones de Aarón Herrera o de Nataniel o de Rubio Rubín, pues esa necesidad nos hace poner los ojos en varios jugadores con la intención de que puedan aportar, pero si bien, te repito, es un buen jugador, Corena específicamente, tampoco creo yo que fuera la solución, pues aunque evidentemente se aportaría. Bueno, Guatemala ha recibido el apoyo de algunos jugadores extranjeros, y naturalizados, por llamarlo pues de una manera más simple, desde antaño, ¿no? Yo recuerdo a Emilio Mitrovic, a Piccinini, pues que son argentinos que jugaron con la selección guatemalteca, los dos pues obviamente de muy buenas actuaciones. Luego de eso, creo que en este proceso, los tres que están, me parece que sí marcan diferencia, porque esa es la pregunta, o a veces creo que tiene que ser el primer servicio de llamar a alguien, alguien que no tengas a la mano, alguien que no tengas ahí en el mercado local. No tenemos un Aaron Herrera, nos queda claro, no tenemos un Nathaniel Méndez Lane, que en los partidos contra los caribeños fue el único que les ganaba en un mano a mano en lo físico, y viendo ayer parte de lo que hizo Jamaica contra Canadá, no me queda duda que es un jugador que nos va a dar en la eliminatoria pues más que una mano. Rubio Rubín, pues obviamente desde el retiro del Pescado Ruiz, no hay un delantero, él es creo el tipo más efectivo desde el retiro de Carlos del Pescado Ruiz. Hace unos días también bromeaba con alguien y le decía, imagínate lo que hubiera sido de Marco Papa si no hubiera metido en problemas. Este hubiese sido su eliminatoria en su madurez futbolística, un jugador que no hay en ese momento en Guatemala, pero bueno, hay que buscar en otros lados en este momento. Mucha gente habla de Kobe Foster, que es un juvenil que está en el fútbol noruego, mucha gente habla de Goncalves también, Anderson Goncalves, que está en el fútbol de Noruega, de hecho es noruego, con raíces brasileñas y guatemaltecas, y también mencionaban el nombre de Corena. Queda claro que hace falta refuerzo, nos queda claro que hace falta gente que llegue a aportar, hace falta mucho ponche en la media cancha, tanto en la contención como en la creatividad, y por eso es que uno de repente dice, bueno, si no hay en el mercado local, si no hay en este momento, porque creo que los que están ahí no hay ninguno que se haya perdido, o sea, a nivel local no creo que haya una joya que no haya despierto Tena, entonces es el momento, creo yo, de seguir buscando en el extranjero, porque si le atinaron o hicieron un buen papel, tanto Herrera, Rubín, como Nataniel, yo creo que, bueno, no es descabellado pensar que hay que buscar una vez más afuera. Sí, hay varios más, Cristian, de hecho, está la Toya, la, la, sí, del perveruano, que está jugando en Perú, sí, que él es estadounidense, hijo de, bueno, sus padres no son guatemaltecos, sino sus abuelos, y así, la federación, sea, no la federación como tal, de hecho, hay un personaje que se hizo viral hace unos cuantos meses que surgió a la luz que es el nexo que convenció a Nataniel, o sea, hay una persona trabajando, no, no trabajando porque no recibe un salario, pero hay una persona alrededor de la federación que lo hace a Don Noren, que está sondeando todos aquellos jugadores que tengan algún vínculo guatemalteco y que puedan jugar con la selección. Así fue como encontraron a Nataniel, así fue como encontraron a Rubio Rubín y Rubio Rubín ya convenció a Aarón para que viniera a la selección. Antes había comenzado con el Chucho López, cuenta la anécdota que la contó a Marini el otro día que estaba en el estadio y alguien, un aficionado le fue a decir, mire, ese muchacho de la América cuando la América llegó a jugar contra comunicaciones, ese, sus abuelos, sus padres, algo le dijo, son de Guatemala, puede ser, y a Marini se puso a investigar y efectivamente encontraron que había un vínculo y ya se vino el Chucho López para Guatemala para jugar con la selección, bueno, y ahora milita acá con comunicaciones. Entonces ya hay un radar ahí que anda rondando y anda buscando esa, reitero, reitero, Cristian, esa necesidad del equipo nacional de encontrar jugadores que nos salven, que nos aporten, que nos apoyen, que nos hagan más sólidos, no es sencillo tampoco porque ya ves que también hay intereses de otros países, más cuando Honduras o El Salvador, pasó con Rolán, ¿te acuerdas? que finalmente decidió jugar con El Salvador, entonces esa, esa es la necesidad, digámoslo así, que se ha abierto en el último tiempo con la intención de encontrar a jugadores que vengan a aportar, ¿verdad? De hecho, lo de Alex Rolán fue curioso porque bueno, él esperó hasta el último momento a ver qué selección llegara al octogonal final y así poder decidirse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se le puede culpar al chico, pues aguantó hasta lo último y bueno, fue con El Salvador, no le ha ido tampoco del todo bien, pero bueno, él tomó una decisión basada en eso. Yo creo que sí hace falta un trabajo de cauteo y la persona que lo está haciendo lo está haciendo muy bien, no es fácil realmente encontrar gente con raíces guatemaltecas. De hecho, hace poco también publicé una historia en Facebook de un chico que está en Dubái, un guatemalteco, Diego Alonso se llama también. Él escribí y nunca me contestó, está en la International Academy de Dubái y está como parte de un proyecto internacional con gente de Brasil, Argentina, de otros países. ¿Qué tan bueno sea? No sé, cómo llegó ahí tampoco, si es privado, si es por beca, no sé, pero lo encontré y bueno, deben haber regados, ¿no? Creo que hace falta un poquito más de seriedad con eso y no solo en Guatemala, eso pasa en toda Centroamérica. Luego te voy a contar algunos ejemplos de los que yo pude vivir cuando estaba en Los Ángeles y pude entrevistar a algunos jugadores que militaron en Honduras incluso en el Mundial y que me comentaban cómo se manejaba la federación. De hecho, en El Salvador también este chico que trajeron de Holanda se quejaba de que lo sacaron de la concentración por supuesta indisciplina y decía el papá es que él no tiene familia en El Salvador, lo sacaron del hotel y pues para dónde se iba, no tenía dónde ir. Entonces, detalles así que creo que nos hace falta todavía como federación, como organizaciones en Centroamérica, el detallar para que más gente se muestre interesada también por vestir los colores de las selecciones centroamericanas. agradezco a toda la gente que está en radio, a toda la gente que está en Unánimo, Deportes, un abrazo, saben que son una gran familia y por supuesto saben que están en la sección FC Centroamérica. Seguimos discutiendo con Carlos Antonio Párez, bueno, quiénes podrían ser los próximos naturalizados, extranjeros, refuerzos de fuera, como se le quiera llamar, que puedan llegar al trabajo. Fernando Tena que ha estado muy activo, lo he visto en redes sociales, en la liga, fue a ver a la Sub-20, ha estado muy activo la verdad Tena y por supuesto tiene algunos meses pero el tiempo pasa volando y yo creo que también luego de quedar eliminado de estos cuartos de final de la Liga de Naciones que le pudo haber garantizado al menos tres partidos más, estos dos y la repesca o el final four como hubiera sido, yo creo que es tiempo para empezar a buscar fogueos y esos fogueos obviamente tienen que encontrar los refuerzos requeridos con lo que él va a enfrentar la eliminatoria porque realmente falta menos, menos de un año para eso y por supuesto como te repito el tiempo pasa volando y no tiene ya mucho tiempo, mucho espacio de maniobra para poder buscar sus mejores hombres. Te decía también hay mucha gente que menciona a Jorge Solórzano, Jorge Solórzano es un chico que ya no fue a la Sub-20 al Mundial, o sea estuvo a la Sub-20 no fue al Mundial, fue como invitado nada más, lo llamaron, él no estuvo en el Premundial, se fue a una gira allá a Indonesia, marcó un golazo casi a medio campo, un tipo que le pega bien de media distancia, fue nombrado el novato del año a nivel universitario con su equipo, juega con la Universidad de Northridge y lo que yo le digo a toda la gente hay que ir paso a paso, no es lo mismo aunque sea Estados Unidos, aunque sea una liga colegial, no es lo mismo estar en una liga de universidades a ir a buscar un boleto mundial, entonces quizás tenga condiciones pero no es un jugador que puedas echarle a las fieras de una vez, no tiene que haber un proceso y si no fue al Mundial de la Sub-20 pues tendría que tener al menos otro proceso para incorporarlo. Sí, ¿qué te parece Cristian? Si hacemos un pequeño recuento rápido de lo que ha ocurrido en este sentido con Guatemala a través de la historia, el primer jugador que no nació en Guatemala que jugó con la selección guatemalteca pero no de manera oficial fue Roberto Figueredo, es un personaje de los años 30's, de los años 20's que jugó con Costa Rica, jugó con Guatemala, ¿cómo sería en aquel tiempo las cosas que se permitía eso? Dicen que era un canela fina que organizó la liga aquí en Guatemala y después fue acusado de que robó imágenes en Costa Rica, ahí búsquenlo un poco de la historia de Roberto Figueredo, tremendo ha de haber sido. Pero ya de manera oficial fue Bruno Edelman, jugador alemán, portero del Politécnica que participó en 1935 con la selección de Guatemala y jugaba acá en su condición de alemán y lo nacionalizaron y jugó esos partidos en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Después de ellos sí pasaron muchos años más, Luis Pedro, no perdón, José Pedro Segura le decían el Tarzán, jugó con la selección salvadoreño, ¿recuerdas de Dionel Bordón? Alguna vez jugó con Guatemala un partido amistoso, también fue controversial porque no había terminado el trámite de nacionalización y lo hicieron jugar con Guatemala. Ya más para acá jugó Rolando Sedeño de Nicaragua, Oscar Izaula Hondureño, Ricardo Piccinini que ya lo mencionaba, Sergio Berto Gómez, Gerson Tinoco, Denis López, hondureño, y ya más recientemente y comenzó Cristian a darse ese caso. Resulta que habían jugadores no nacidos en Guatemala pero de padres guatemaltecos con esa inmigración que abundantemente hay y entonces comenzaron a encontrar ciertos jugadores. El caso de Jeffrey Payeras, el caso de Moisés Hernández que había jugado ya con la sub-20 de Estados Unidos pero no impidió que jugara con la selección mayor de Guatemala. Apareció también Aslin Rodas, nacido en Estados Unidos, hijo de quetzaltecos, lo de Pablo Aguilar que es estadounidense, Allen Yanes también nació en Estados Unidos, Nicolás Riedmeyer, te recordás este jugador pintaba para algo interesante pero participó con la selección dos, tres partidos, luego se retiró. Nacionalizaron a Rafael Escano, ya estamos hablando de lo más reciente, jugó Braulio Linares, portero nació en Estados Unidos pero tuvo un mal desenvolvimiento en un partido contra Nicaragua, no lo volvieron a convocar, nació la posibilidad también de traer a Rubio Rubín y a lo que estábamos hablando, Aarón Herrera, y sabes que otro jugador también no nació en Guatemala y que forma parte del actual proceso, es Esteban García, y se vino muy pequeño para acá pero digamos que digamos tiene raíces mexicanas y pues ahora andamos en estas Cristian de buscar esos jugadores que nos puedan ayudar a encontrar otros Natanieles por ahí si nos fuera bien encontrar un Carlos Ruiz un centro delantero que hiciera goles ya viste que también pasó el asunto aquel con el muchacho que está en Israel Matan Pelek, ¿no? Matan Pelek, por ejemplo pero también ha ocurrido eso que si bien como Aarón Herrera jugadores muy completos y todo pero laterales entonces ojalá pudiéramos encontrar tipos, como usted decía más Natanieles más jugadores ofensivos que hagan las diferencias pues bueno esa es la necesidad de Guatemala por eso también lo de Corena que entonces en Guatemala de los extranjeros quienes se pueden nacionalizar siempre está esa expectativa pero por ahí rondan los los nombres Cristian y por eso hemos repasado un poco todos los nacionalizados o no nacidos en Guatemala que han defendido la camiseta nacional Marco Domínguez también se agrega esa lista Marco Domínguez nació en Canadá de padres guatemaltecos para seguir poniendo ejemplos Alejandro Galindo nació en Colombia o nació en Guatemala y se fue a Colombia ¿cómo es el caso de él? Alejandro nació en Guatemala se fue a los tres años a Colombia ok el parce ok bueno tenía la duda también de Alejandro Galindo el mismo caso de Rojitas ¿te recuerdas de Claudio? Ariel Rojas exactamente que él no él no era argentino era guatemalteco bueno de nacimiento guatemalteco de padres argentinos y crecido en Argentina de hecho hay una hay una portada de la extinta bueno no sé si todavía la imprimen pero ya sería como creo que programas especiales la revista El Gráfico ¿no? que fue tan icónica para el periodismo deportivo por muchos años y recuerdo una portada bueno una portada quizás un reportaje creo que no ha sido portada pero estaba Marcelo Gallardo Claudio Ariel Rojas el Burrito Ortega y Pablo Aymar lo que son las cosas ¿no? las diferencias donde están unos y donde está el otro ¿no? pero bueno así es el fútbol lo que tiene pues este este deporte hermoso de impredecible pero bueno es una cosa que estaba también dándome cuenta yo recuerdo selecciones por ejemplo en los 80 90 hasta el 2000 y era muy difícil ver un naturalizado en la selección guatemalteca no había como espacio ahora ha sido como más recurrente es decir hay una escasez hay una necesidad que no se veía antes por ejemplo bueno Claudio Ariel no sé cómo tomarlo porque él era guatemalteco ¿no? estaba con la selección pero recuerdo en el 2003 en el proceso de Aguado era el apellido del entrenador se me da el nombre ahora que estuvo que estuvo con la selección guatemalteca un tiempo y recuerdo que Carlos Ruiz estaba molesto Víctor Manuel Aguado que fue portero de los Leones Negros de Guadalajara Carlos Ruiz estaba molesto con Aguado porque él quería naturalizar a Johnny Cubero me acuerdo en ese tiempo estaba no sé si con los cremas todavía y recuerdo que hablé con él y Freddy García una vez los encontré en Los Ángeles cuando jugaban todavía en la MLS y me decía Carlos ¿y de qué hablan? no de lo que está pasando allá que quieren naturalizar un delantero y se tomaba como una ofensa como algo que ofendía al orgullo de los jugadores y ahora como que ya es una necesidad como que ahora andan a buscarnos porque no hay es decir como que están convencidos que si no es de afuera pues el refuerzo no va a servir Bueno ¿recordás Cristian que esa es una práctica ya de Francia de los Países Bajos de los ingleses porque ellos tenían sus colonias esas llamadas ultramar y nadie en el mundo miraba mal que un Ruth Gullit nacido en Suriname jugara con la selección de Países Bajos o Hubo Holanda en aquel momento o Riyar o a ver Thierry Henry que sus orígenes eran también caribeños pero en Guatemala creo que permeaba aquella idea Cristian como que muy romántica de que lo ideal es jugar con o sea nacido en Guatemala entonces era poco probable o pocas veces nacionalizaban a alguien incluso escuchaba comentarios de compañeros periodistas que decían que nacionalizar por nacionalizar no tenía objeto porque era un engaño una llamada de Tuzas por ejemplo recuerdo que hace poco vino la selección de fútbol sala al mundial de fútbol sala rusa y todos eran brasileños o sea nacionalizados todos brasileños los nombres de Rusia pues uno se llamaba Militao yo no sé qué nombres parecidos entonces acá decían bueno nacionalicemos 11 europeos y juguemos así entonces nos va a ir bien todavía esa idea está dividida pero digamos que creo que la gente ve todavía mal nacionalizar por nacionalizar por ejemplo nacionalicemos a Rotondi nacionalicemos a Corena tal vez ellos todavía un poco porque han estado cierto tiempo pero habrían otros que no han estado mucho tiempo en Guatemala todavía ven con buenos ojos creo yo Cristian y esa quizás sea la diferencia que los padres hayan nacido en Guatemala o abuelos o algo así entonces eso hace que haya un una conexión creo yo pero esa creo que es la idea y después creo que han recibido bien a Nataniel a Rubio a los más recientes a Aaron Herrera los han recibido bien y entonces yo creo que esa esa idea ya ya se abrió y ahora si hay un muchacho X pero su papá es guatemalteco y él nace en Estados Unidos o quiere jugar con Guatemala bueno ya ves el caso de Arquímenes Arquímenes otro jugador que la gente se ofendió porque no contundentemente quiso jugar con Guatemala sino que y la dejó ahí que sí que no que ya que por acá en cambio Nataniel dijo si yo por mi abuela y ahí se ganó a la gente eso fue como el click que hizo que se engancharan con él por ejemplo y por ahí va la cosa en la historia nuestra reciente Cristian un tipo que ni siquiera habla español no sé es lo curioso pero sí hay un sentimiento que sí un ligamen que el tipo quería quería llegar bueno estimado Carlos se nos acaba el tiempo a toda la gente que nos acompaña un abrazo a toda la gente que nos ha suscrito hágalo acompáñenos aquí somos el blog centroamericano estamos en facebook y en youtube y por supuesto Carlitos veremos en breve qué novedades tiene Tena pero yo casi le pongo la firma de que va va a encontrar que tiene alguien entre manos tiene alguien entre ceja y ceja y próximamente sabremos de qué se trata pero de que va a llevar refuerzos él sabe que tiene que llevarnos porque de hecho una de las una de las autocríticas del último partido o de la última doble jornada de la liga de naciones fue que se equivocó en la convocatoria dijo que tenía que haber llamado a otros jugadores así que no tengo duda que está buscando refuerzos en el extranjero mi estimado Carlitos un abrazo igualmente Christian feliz día de acción de gracias que la pases muy bien pavo no vas a comer no te gusta pero igual algo va a suplir el pavo y la vas a pasar bien con tu familia exactamente un abrazo a Carlos y a toda la gente que nos sigue feliz día de acción de gracias a los que lo celebran y al resto bendiciones siga disfrutando del fútbol chau 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 ¡Gracias!